De esta forma llegamos al filaria sobre la figura de Clarence Sidor, varios argentinos en campo. Desde el minuto cero, en el banco de suplentes, el Pupi Gianetti. Desde el minuto cero, comenzando el encuentro como titulares en el equipo visitante, Matías Almeida con la número 25 y Boquita Sencini con la número 6. Cuando, como titular, uno de los juntas en el equipo local, el chileno Iván Zamorano. Un bambam que es pretendido en estos últimos días por varios conjuntos brasileños de la región paulista. Veíamos un ingreso para convertir de Matías Almeida. Matías Almeida, por izquierda, ingresando al área, define directo a la red, acción invalidada. La reacción del argentino. Pase de Boquita Sencini para la definición del camerunés en Boma. Y se terminaba con este empate magro 0-0 entre el Inter y el Inter. Más presence esta Mitt終inéis en Boma.